Desde que te vi de ti me enamoré No sabía qué decirte ni qué hacer Pero llegaste y me llenaste de esperanza Un beso tuyo completó mi corazón Y así como sin nada Te escribiré un par de canciones Sin decirte una palabra Me enamoré y no tengo razones Tú y yo, corazón, corazón Tú y yo, como una historia de amor Una historia de amor Todo es felicidad, felicidad Esta vez Juro que no tengo razones Cuesta tanto comprenderme, ya lo sé Pero me cuesta más dejarte de querer Es el precio que uno paga por amor Si lleva todo y te deja solo el dolor Regresa cuando quieras Hay que estar esperando que vuelvas Regresa con mi alma Mi vida sin ti no vale nada Nada Tú y yo, un corazón, un corazón Tú y yo, como una historia de amor Una historia de amor Todo es felicidad 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 Esta vez Juro que no te me vas Contigo hoy aprendí Que sí puedo esperar Y sigo estando aquí Y no sé qué pasará No sé qué pasará No sé qué pasará No sé qué pasará